¡Hola a todos! ¿Cómo andan ustedes de ahí? Soy Anomatimenica y bienvenidos a este comercial pequeño, corto, de obviamente de 20 segundos. Obviamente si no es de 20 segundos, entonces es de 40 segundos. Y hoy vengo acá a representar obviamente con una latita muy nueva y obviamente si ustedes quieren tomar, tengan presencia del nuevo comercial de obviamente que es nada más y nada menos que Petsy. Petsy te brinda por todo y obviamente te puedes llevar la mejor figurita de Messi sin dudas y lo puedes tener en tu cuarto. Así que Petsy con ustedes, Messi para Champions League 2022.